Bueno, en este nuevo aniversario, después de 12 años, esta convocatoria que se hace en la ciudad de Neuquén, estamos en otro contexto, ¿no? Con la causa Fuente Alba II, que hace dos años fue cerrada por la justicia neuquina y que hoy vuelve a la justicia neuquina porque la Corte Suprema de la Nación, con los cinco vocales por unanimidad, votaron que esta causa era una grave violación a los derechos humanos y que en ese contexto esta causa no puede prescribir en los tiempos de una causa cualquiera. Pero lo que hay que decir también, y hay que recordarle a toda la justicia neuquina, que no se lo estoy diciendo yo, se lo están diciendo los vocales de la Corte Suprema de la Nación y lo que se le está diciendo es que ellos deben investigar y esta causa debe ser considerada como una causa al nivel y a la gravedad que tuvieron las causas de lesa humanidad. Decimos que es un crimen de Estado y por lo tanto debe ser investigada con esa altura política. Para decirle también a los fiscales que tuvieron en sus manos, como fue el fiscal Velasco Copelo, como fue Di Maggio, como fue Tribun, como fueron otros fiscales, que lo único que hicieron fue ser la defensa, la mejor defensa de Jorge Omar Sovich y fue la mejor defensa que tuvieron los 15 policías que ese día ordenaron el operativo de crimen y represión y muerte. Eso es lo que ocurrió. Entonces, seguimos después de 12 años donde todas las centrales de trabajadores, hoy en un paro nacional, juntamente con la Cetera, que ha llevado siempre a la cabeza esta lucha durante todos estos años, podemos decir que seguimos pidiendo justicia en una nueva instancia y llamamos a la reflexión a todo el poder judicial interno que vaya de vuelta a tener en sus manos esta causa Fuente de Alba 2. También le voy a decir otra cosa. Así como se atrevió Jorge Sovich a decir, a ser candidato nuevamente y un 10% de la población lo votó, porque quiere seguir un programa de mano dura, una política de represión para los trabajadores, una política de violación a los derechos humanos. También le digo a Jorge Omar Sovich que la joda se va a acabar, pero la joda se va a acabar cuando la justicia de Neuquén realmente investigue las responsabilidades políticas que tuvieron los 15 policías y Jorge Omar Sovich. Te sentís apoyada por la comunidad.